Regresando un poco a la historia de esta pista de enduro, pedimos ayuda al municipio de Embato, quien nos facilitó la maquinaria para poder realizar los parqueaderos y limpiar un poco. De igual manera se unieron los duendes durcucunas, quienes nos ayudaron con la logística y de igual manera a mejorar, a arreglar un poco más la pista. Como les digo, tanto la organización Jueces Logística, tuvimos el apoyo de los duendes durcucunas ya que ellos tienen mucho tiempo organizando este tipo de carreras. Continuando con el enduro, vemos a la categoría Chinas A, con un gran número de participantes. Entre ellos estuvieron Javier Cachindio, representando a Palora, Danilo Valle, desde Guambaló, Byron Atupania, representante de Riobamba, Líder Cepeda, también representante de Riobamba, Carlos Silva, Danilo Toa, de Pelileo, Cristian Miranda, representando al club Los Lobos Racing, al igual que Eder Yankee, con su poderosa Factory J10, Steven Ramos, también del club Los Lobos Racing, Dylan y Santiago Vásquez. A lensesió東�, en Valle, de Pel 영상을, de Pel traveled a las noches tejas del mesificadas, como la этим plante categórico Tornado Schraume, como la historia nos quedó para elussón zanch FirstShro, por ejemplo que el enduro de la calle, y a lasезón de Berislgy Chile, y a las águas cerrarlas por el nariz turretłość, y a las lípiscas y a las líp suspối a ellas tend Biden, vision a la gente funcione de сов En Mushu Kare encontrarás las mejores motos del mercado. Se encuentran ubicados en la avenida José Peralta, a pocos metros del ex redondel de Huachichico. Andina Motors es Hyundai en el centro del país, Ambato, Riobamba y La Tacunga. Milboots, las mejores botas y zapatos inyectados para labores de especializados 4x4 y barraca industrial. Gran Can, un amor de alimento para tus mascotas. Producto producido por Adipaz. La Tacunga 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 ¡Suscríbete! Master Fiends, láminas de seguridad, lujos y accesorios para tu vehículo. Estamos ubicados en la avenida Atahualpa y avenida Cervantes, frente al estadio de Huachichico. Master Fiends, láminas de seguridad, lujos y accesorios para tu vehículo. Vive la verdadera experiencia escocesa con Whisky Cartago. Crown Chicken, el mejor pollo bróster de Ambato. Estamos ubicados en el barrio Solís, calle Dingabeles y Rubirá Infante. Y el 86, diseño de fabricación de gorras 100% ecuatorianas. AutoZone, el mejor lugar para personalizar tu moto o automóvil. Estamos ubicados en la avenida Atahualpa y César Augusto Vitacrés. Factory Bikes, las mejores motos de competencia del país. El pódium de esta categoría se lo llevaron. Danilo Valle con el primer lugar. Segundo fue Kevin Toa y tercero Carlos Silva. Y pasamos a la gran final de la categoría Novatos. En esta categoría participaron Giovanni Cacindio, Joel Villegas, Dani Barrera, Luis Ángel Sánchez, Freddy Flow, Raúl Duchimaza, Lenin Gavilema. Y representando al club de Enduro Los Duendes Urcucunas tenemos a Dani Toainga y Alexander Chicaiza. ¡Gracias! 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 En Mushukare encontrarás las mejores motos del mercado. Se encuentran ubicados en la Avenida José Peralta, a pocos metros del ex-radombel de Huachichico. Andina Motors de Hyundai en el centro del país. Ambato, Riobamba y La Tacunga. Milboots, las mejores botas y zapatos inyectados para labores de especializados 4x4 y barraco industrial. Gran Can, un amor de alimento para tus mascotas. Producto producido por Aby Pass. Master Fiends. Láminas de seguridad, lujos y accesorios para tu vehículo. Estamos ubicados en la Avenida Atahualpa y Avenida Cervantes, frente al Estadio de Huachichico. Vive la verdadera experiencia escocesa con Whisky Cartago. Crown Chicken, el mejor pollo bruster de Ambato. Estamos ubicados en el barrio Solís, calle Dingabeles y Rubirá Infante. Kido 86, diseño y fabricación de gorras 100% ecuatorianas. AutoZone, el mejor lugar para personalizar tu moto o automóvil. Estamos ubicados en la Avenida Atahualpa y César Augusto Vitacrés. Más, el mejor lugar para personalizar tu moto. Factory Bikes, las mejores motos de competencia del país. Los ganadores de esta categoría fueron Giovanni Cassindio, en lo más alto del partido. Segundo fue Joel Villegas y tercero Alexander Chicaiza. También quiero agradecer al Teniente Coronel Bayron Murillo, jefe del Cuerpo de Bomberos de Ambato, quien nos apoyó con la ambulancia y tres paramédicos para este evento. De igual manera, al Ingeniero Héctor Cobo, jefe de la Unidad de Gestión de Riesgos del municipio de Ambato, quien nos ayudó con la organización del plan de contingencia. Una de las partes importantes de este evento en lo que fue producción audiovisual es gracias a nuestros camarógrafos. Mauri Cadena, Lorena Topanta, Carlos Núñez. Ellos fueron los que sacaron estas excelentes tomas y que ustedes las pueden disfrutar. Categoría Mecánica Nacional. Los riders que participaron en esta categoría fueron Danilo Valle, representando a Huambaló. William Noriega, representando a la ciudad de Riobamba. Santiago Vázquez, con la moto Hawk, representando a la empresa Mushu Car. En pista observamos a Marco Torres, con su Yamaha DT. Desde la parroquia Bolívar, representando a los duendes de Urcucunas, vemos a Fer Chotua. Representando al club White & Brows, vemos a Javier Gordón, Seguido de Cristian Lara y Wilfrido Vallejo, con el número 45. En Mushu Car, encontrarás las mejores motos del mercado. Se encuentran ubicados en la avenida José Peralta, a pocos metros del ex redondel de Huachichico. Andina Motors es Hyundai en el centro del país. Ambato, Riobamba y La Tacunga. Milboots, las mejores botas y zapatos inyectados para labores de especializados 4x4 y barraca industrial. Gran Can, un amor de alimento para tus mascotas. Producto producido por Adipaz. Masterpiece, láminas de seguridad, lujos y accesorios para tu vehículo. Estamos ubicados en la avenida Atahualpa y avenida Cervantes, frente al estadio de Huachichico. Vive la verdadera experiencia escocesa con Whisky Carthago. Chrome Chicken, el mejor pollo bruster de Ambato. Estamos ubicados en el barrio Solís, calle Zingabeles y Rubirá Infante. Kido 86, diseño y fabricación de gorras 100% ecuatorianas. AutoZone, el mejor lugar para personalizar tu moto o automóvil. Estamos ubicados en la avenida Atahualpa y César Augusto Vitacrés. Factory Bikes, las mejores motos de competencia del país. Los ganadores de esta categoría fueron Danilo Valle con el primer lugar. Segundo se ubicó William Noriega y tercero Santiago Vásquez. Este sueño recién empieza. Hemos conversado con varios deportistas, tanto de ciclismo, de motociclismo, de automovilismo y de aventura. El principal motivo de organizar este Enduro fue dar a conocer este lugar. Un lugar donde los pilotos puedan practicar de una forma sana, segura, organizada. De igual manera quisiera pedir la colaboración de las autoridades de nuestra provincia, especialmente del alcalde de nuestra ciudad, para que podamos seguir creando más pistas. Como les dije, podemos realizar más de 30 deportes extremos en este lugar. Esperemos contar con el apoyo de las autoridades para crear este sueño, para hacer este sueño realidad, crear el mejor parque extremo del Ecuador. En esta categoría participaron Paul Pérez, representando a Pichincha. Ángel Lozada, del club Enduro Los Lobos Racing. Miguel Pérez, representando a Pichincha. William Noriega, representando a la ciudad de Río Bamba. Juan José Erazo, de la ciudad de Ambato. Y Santiago Tolombo, del club Los Lobos Racing, representando a Tizaleo. Juan José Erazo, de la ciudad de Ambato. Juan José Erazo, de la ciudad de Ambato. Los mejores motos del mercado se encuentran ubicados en la avenida José Peralta, a pocos metros del ex redondel de Huachichico. Andina Motors es Hyundai en el centro del país. Ambato, Río Bamba y La Tacunga. Milboots, las mejores botas y zapatos inyectados para labores especializados 4x4 y barraca industrial. ¡SUS fibro de Hilpe El Mixedum 3! ¡SUSH barato de Hilpe El Mixedum 3! ¡SUSH barato de Hilpe El Mixed�ung 4! Y que el DJ Gran Can Un amor de alimento para tus mascotas Producto producido por Adipaz Producto producido por Adipaz Master Fiends Láminas de seguridad Lujos y accesorios para tu vehículo Estamos ubicados en la avenida Atahualpa Y avenida Cervantes Frente al estadio de Huachichico Vive la verdadera experiencia escocesa Con Whiskey Cartago ¡Suscríbete al canal! Chrome Chicken El mejor pollo bróster de Ambato Estamos ubicados en el barrio Solís Calle Zingabeles y Rubirá Infante Kido 86 Kido 86 Diseño y fabricación de gorras 100% ecuatorianas Y Más Há Más Más Usar AutoZone, el mejor lugar para personalizar tu moto o automóvil Estamos ubicados en la avenida Atahualpa y César Augusto Vitacrés Sincronización Andrea Oroz Factory Bikes, las mejores motos de competencia del país ¡Suscríbete al canal! 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 De esta categoría fueron, Paul Pérez con el primer lugar, Ángel Lozada con el segundo lugar y Miguel Pérez con el tercer lugar.